Uno de los pueblos en los que suelen suceder muchas de las historias de Stephen King si uno hace clic acá, se encuentra acá en un mapa de Castle Rock donde haciendo clic en distintos lugares puede acceder a distintas etapas o partes de la frondosa bibliografía de Stephen King acá hay distintas cosas acá por ejemplo están publicados prólogos del libro La Torre Oscura que son varios libros, todos los prólogos están puestos acá e incluso hay varios capítulos, algo que no debieran poder hacer pero que los fanáticos italianos lo han hecho lo estamos viendo el tema de derechos de autor es complicado y en internet es muy difícil hacer eso internet no es de nadie no, es de todos es de todos y no se pagan derechos por estas cosas habitualmente es muy fácil encontrar todas estas cosas así es que ya tuvo el primer traspié Stephen King el año pasado con esa novela La Planta tuvo que retirarla, no fue negocio, no pudo hacer el negocio que él quiso y este año volvió al mercado editorial con los libros de papel pero otra vez internet le hace una zancadilla y adelantan la trama por ejemplo la trama cuenta la historia vos te acordás de la película Carrie, no, Carrie no, la del auto ¿cómo se llama? Christine claro, Carrie Carrie es la de una chica lo que pasa es que hay una foto muy parecida ahí sí, aparece una foto de la película pero aparece, bueno esta nueva novela de un Buick 8 es muy parecida según lo que cuenta en este sitio de Italia a Christine Christine fue otra novela que también se hizo película que habla de un auto maldito es un auto que tiene vida propia bueno, en este caso es otro auto pero es un Buick no es un Chrysler, creo que lo había sido en la novela anterior que viene de otra época o de otro espacio y que tiene vida propia y que mata a sus conductores bueno, vuelve a retomar una vez que se conoce esto Stephen King es un escritor muy curioso hace 4 o 5 novelas de mil páginas por año como se puede aplicar lo que decía Borges de Agatha Christie que menstruaba novelas bueno, algo así y se puede aplicar a Stephen King esto es un misterio los escribe él tiene un equipo de escritores nunca se sabe bien cómo pero éxito tiene asegurado siempre y expectativa también para recibir sus libros Christine fue una novela que tuvo muchísimos fanáticos bueno, él vuelve con la historia de los coches aparte no nos olvidemos que en el 99 Stephen King lo atropelló a un coche y estuvo muy cerca de morirse así es que vuelve otra vez con esa manía que él tiene con los automóviles con vida propia y los autos malignos que están contra la gente así es que misterio de velado a través de sus propios fanáticos de Italia bueno, y otra zancadilla de internet a Stephen King muchas gracias Federico hasta luego hasta luego una nueva pausa en todo noticias enseguida más hablando de su personaje en la película Nostalgias del pasado una película que tiene mucho de remembranzas de un tiempo que ya se fue pero que también le toca a Anthony Hopkins un personaje misterioso que se oculta pero mejor que lo cuente él I don't trust people who move their things in paper bags oh, hello folks I'm Ted Brodigan I'll be living upstairs for a while and sees things that other people don't see and, uh, I I think we all have these extra-sensory perception gifts which we hardly know about and I think they happen every day in our lives but we're so busy living our lives so we don't really take heed of it I used to be a little like that a little psychic I guess synchronicity has always played a part in my life those odd coincidences that are so dramatic that there must be some other explanation and I experience that quite a bit in my life and I think as you get older you get become more open and, uh open to life and begin to see and observe that there are things beyond our understanding that exist wake up dead what just happened? just keep your eyes open what what? fellows who are dangerous so what do they look like? well they wear dark clothes dark hats they're kind of faceless but apparently during the 1950s there was so much paranoia in this country about communism and the second world war just opened ended and the Soviet Union was building up its armaments and they already possessed the nuclear bomb there was a lot of paranoia here and McCarthy stirred that up and there was a I guess it was true I don't know historically if that was so I think it was actually that they were looking for psychics who could pick out communists I mean it was a pretty harebrained scheme because police departments use psychics in their departments but the success rate is very very questionable so Brodigan happened to be one of those and I didn't I'm not a great one for research but I just took it with the director's suggestions I said oh okay I accept that I was a bit puzzled when I read the script I said well who are these low people he said well I said okay well don't need to analyse all that I let the film director or the storyteller or the audience figure that out themselves I don't know Porque mañana es el día del estreno Vayamos ahora a Lucia y Joaquín Galán Gracias.